Se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí, se olvidaron de mí y dejaron mis cosas en el portal, se olvidaron de mí y dejaron mis cosas cerca de la calle, del alcance de los demás. Pero no eran para nadie, no, no eran para nadie, no, mis cosas no salieron a la calle, mis cosas se quedaron cerca de mi casa, pero fuera del alcance. Se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí en mi casa, y dejaron que mis cosas se olvidaran también, mis cosas, la ropa que solía llevar, los zapatos, mis cuadernos escritos y un espejo. Se quedaron en el portal, como publicidad pasada, publicidad electoral de un partido ya disuelto, se quedaron en el portal, mi ropa, mis poemas y un espejo sin fondo que no refleja, un espejo sin fondo que no refleja lo que soy ahora porque se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí, nadie me busca, nadie me busca, ya nadie se acuerda de mí, ¿quién se iba a cuidar de mí? Imagen que no refleja, imagen que no devuelve su imagen en su recuerdo, no soy quien aparecía en sus espejos, no soy quien vestía en sus ropas, no soy quien escribía sobre ellos, se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí y dejaron mi regreso amontonado en el portal, mi regreso inesperado en el portal, mi regreso en el umbral, puerta cerrada, manifiesto extranjera, no serás bienvenida en el hogar que nos dejaste, se olvidaron de mí en mi casa, tienden a olvidarse de mí y tienden a olvidarse de quien parte, se olvidaron de mí, mi ropa, mis cuadernos, mi imagen tiende a marchar también, mi imagen parte también de su reflejo, olvidarse es dejar de verse, mi espejo se ha quedado en el umbral sin fondo, en el umbral, puerta cerrada, desconocida, extranjera, manifiesto, no serás bienvenida, no serás vista, no serás bienvenida extranjera en el hogar, seré extranjera en el hogar, no seré bienvenida en el hogar que dejé, el hogar que creé a mi imagen, en el hogar que dejé mi imagen, espejo, sin fondo, no se me reconoce.